Vamos a hablar con él, el doctor Claudio Santamaría, a quien saludamos. Claudio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, a ver, todas las antenas paradas de vuelta en esta conferencia de prensa, yo digo, eso se nota que nos habíamos relajado, ¿no?, con el tema. Vos decís una cosa muy importante. El gobierno había sacado de la agenda la pandemia, y la pandemia continuó y nos sigue cacheteando. Los que seguimos las cifras, con vos hablamos semanalmente, y vos decías, y yo te contaba, que el velorio de Maradona, la ley del aborto, incluso el gobierno con sus mensajes contraproducentes, digo, cuando se reúne con Moyano el presidente, con Evo Morales, los contagios que hay a nivel del gobierno, el no uso del barbijo con la gente que nos tiene que comunicar, y la falta de conferencias le hizo creer a la gente que la pandemia había pasado, y hoy los números, a pesar de que testeamos muy poco, nos llaman la atención y nos interpelan. Vos sabés, Claudio, que lo comentamos acá más de una vez, ¿no? El gobierno, de la boca para afuera, decía que había que cuidarse, pero cuando se mostraban, nos mostraban que ellos no se cuidaban. Hace poco, hace horas, nada más, un encuentro entre el presidente y la vicepresidenta, y la vicepresidenta estuvo todo el tiempo sin barbijo. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la señal que da de un gobierno que dice que hay que cuidarse, mantener los protocolos, el distanciamiento, usar tapabocas? Ese tipo de cosas se habían perdido, como decís vos. Yo creo que la comunicación del gobierno es pésima, esto que vos marcás de la vicepresidenta, también lo hizo el presidente en los encuentros que nos vimos, y las cifras que estamos viendo. Y remarco esto, con el poco testeo y el poco aislamiento que hacemos. Hay una diferencia, la Ciudad de Buenos Aires está testeando a la gente con síntomas y a los contactos estrechos. Yo tengo amigos y familiares en el conurbano y en otras provincias, y cuando alguien tiene síntomas, no lo estudian, lo llama simplemente por teléfono. Por lo tanto, los números son muy inciertos. Claudio, un dato que a mí por lo menos me generó cierto nivel de alarma, tiene que ver cuando fue consultado Ginés sobre cuándo va a llegar o sobre cuándo piensa que puede llegar la vacuna de Pfizer. Y la verdad que planteó que por temas de producción de Pfizer, quizás, esto se puede llegar a dificultar en el tiempo. ¿Cómo lo ves? Porque es la vacuna que más expectativas genera en la comunidad científica. La verdad que el ministro hizo agua, está muy bien lo que vos estás marcando, con dos cosas. Una, cuando le preguntaron sobre la vacuna rusa, si llegaba antes de fin de año, como había anunciado, contó que están los integrantes en Rusia, pero no dijo que van a vacunar, como sí había anunciado. Y la verdad que Ginés mismo dijo hace pocos días, cuando el presidente anunció lo de la vacuna rusa, que no hay contrato firmado con Pfizer. La verdad que no tenemos garantizado que lleguen las vacunas de Pfizer a la Argentina. La verdad es muy preocupante. Sí, digo, porque imagino también para ustedes, los médicos, y lo que escuchamos habitualmente, es la vacuna que ya se está probando en el mundo con alguna falla como en el Reino Unido, pero es la que realmente se está probando. Digo, hay que tener que, o vamos a tener que esperar, pensás, para incluso después de marzo, para estar hablando de la llegada de Pfizer. ¿El verano va a ser difícil? ¿Cómo lo ves? Yo veo un verano muy difícil, veo un aumento de contagios. El gobierno ahora llama a la responsabilidad y le echa la culpa un poco a la gente, y lo que no se da cuenta, que así como cuando uno a los hijos le da un discurso, pero los hijos ven otra cosa, los hijos aprendan, lo que ves, no lo que decís, el gobierno no ha cuidado ninguna de las formas de prevención, y no tenemos vacunas suficientes para enfrentar lo que va a venir. Y hemos comprado una vacuna, como hemos estado con nosotros varias veces, que no está aprobada a diferencia de lo que vos decís, la de Pfizer, que sí tiene aprobación en varios países. Claudio, cuando hablamos de la vacuna y de la imposibilidad de que llegue, ahora hay cierta desesperación para que llegue la rusa, que todavía, como decimos siempre, a lo mejor termina siendo la mejor de todas, pero está floja de papeles. Por lo menos hoy, o peor aún, los papeles no se conocen, que es diferente. Pero tengo entendido que en las próximas horas la FDA de Estados Unidos ya la anunció, la eficacia y la seguridad de Moderna, de la vacuna de Moderna. Esta es otra de las vacunas que va a estar disponible en los próximos días. Ahora, el tema no es solo que estén disponibles, es que estén disponibles para la Argentina. Porque cuando yo veo que incluso hay inconveniente para que llegue a Estados Unidos, Estados Unidos, digo, nosotros debemos estar en el final de la prioridad, ¿no? Mundial. Vos lo que decís es muy importante, Fernando. Mira, Europa garantizó para su población de todos los países más dosis que habitantes. Y Estados Unidos le compró Moderna toda la producción. Invirtieron millones de dólares. Los países que hacen prevención de verdad, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y todos los de Europa, compraron producción de varias vacunas, porque no sabíamos cuál iba a ser. Argentina solo compró la rusa. No tiene contrato con Pfizer, lo contó el ministro, no estoy contando nada nuevo. Tenemos pocas dosis del laboratorio de Oxford y AstraZeneca. Y tenemos un pequeño stock del centro de vacunas que hay un pool que compra la OPS. La verdad es que hoy no tenemos garantizado. Entonces, la apuesta debería estar en la prevención. Y el ministro dijo que está en la página del ministerio, pero no le enseñan a la gente cómo cuidarse. Y el barbijo sigue siendo nuestra gran vacuna durante mucho tiempo. Claudio, ¿alcanza este mensaje que hicieron hoy los tres ministros de Salud? Para lo que tiene que ver con Navidad primero, con muchas reuniones sociales, uno imagina. Después año nuevo. Y después lo que tiene que ver con las vacaciones, ¿crees que se tiene que mantener en el tiempo, por lo menos, este mensaje? Este mensaje podría ser un buen principio. Hoy me dejó sabor a poco y cuando terminó la conferencia digo, no tengo datos nuevos. Lo que me anunciaron que iba a llegar la vacuna, no llega. Estamos a mediados de diciembre. Otros convenios de vacunas no tenemos. Y no hay una campaña de prevención seria, como hace Alemania, como hace España, como hace Italia, que prohibió que la gente se mueva hasta el 6 de enero y no se pueden reunir en las fiestas solo los convivientes. Yo veo que eso no está y me preocupa porque hay una gran movilización por las fiestas, también las vacaciones. Y creo que nos va a pasar la segunda ola, como hoy vemos en Europa, después que terminen las vacaciones. Estoy preocupado por la salud de los argentinos. ¿Estamos para pensar en esa instancia, en restringir todo tipo de contactos o prácticamente casi todo para Navidad? Sobre todo teniendo en cuenta que es verano. Mirá, yo lo que la recomendación personal que el que quiere escuchar que escuche es que solo uno festeje este año con los que convive, con tu familia más íntima, que ahí no hay riesgo de contagio porque convivimos. La fiesta que a todos nos gusta hacer con familiares, con amigos, este año no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo por reunirme, por amor, por cariño, por simpatía con la gente que quiero, no la puedo contagiar ni dejar que contagien a los que más quiero. Entonces, tengo que hacer, porque no tengo la vacuna en los próximos seis meses. El año que viene va a ser igual en el primer semestre que este año. Por lo tanto, la gran medida es la prevención. Bien. Claudio, gracias por el contacto con la Nación. Un gran abrazo y que tengan una buena tarde. A cuidarse. Gracias, igualmente. Claudio Santamaría, hablando de la repercusión de lo que fue esta conferencia de prensa. Y otra vez las antenas paradas. Se da alerta nuevamente sobre el tema del coronavirus. Tratando de evitar que la población se relaje. El gobierno lo dijo recién a través de su Ministro de Salud de la Nación. Acompañado por su par de provincia y de ciudad. Hacemos una pausa. Ya venimos.